¡Hola! Soy Yidaki para MindHealing.cl y en este video de hoy te voy a enseñar la respiración One. MindHealing.cl tiene como su propósito difundir información que facilite y apoye tu crecimiento personal. Ahora lo estamos haciendo a través de trabajo de respiración, también llamado Breathwork. Las técnicas de respiración son una manera extremadamente eficaz, potente, de acceder a los niveles más profundos de tu mente, de tus emociones y de tu cuerpo. La respiración es un puente que conecta todos estos niveles y nos permite modificarlos de la manera que nosotros preferimos. La respiración One es parte de una familia de técnicas que apuntan a activar los estados gamma en el cerebro, que básicamente es la manera en que el cerebro funciona cuando nos sentimos felices, cuando estamos inspirados, cuando estamos atentos, cuando estamos despiertos y al mismo tiempo nos sentimos en paz. Cuando estamos inspirados, actuando en algo que nos gusta y no estamos pendientes del paso del tiempo, es cuando estamos en un estado de flujo. Las ondas gamma son ondas muy saludables que tienen que ver con sentirse muy bien. Y a través de estas técnicas que hemos estado viendo podemos despertar esta manera de funcionar el cerebro, este estado cerebral. Tenemos entonces la respiración gamma, que es parte de un video anterior, y la respiración de onda gamma, que también es otro video anterior. Los enlaces van a estar ahí en la descripción. Entonces estas son técnicas de respiración que combinan en secuencia, inhalar o exhalar por la boca, inhalar por la boca e exhalar por la nariz, y así ir en una secuencia cambiando el por donde respiramos. Una componente de la respiración es por donde respiramos. Otra componente de la respiración es a qué velocidad respiramos. Y podemos ir combinándolas, ir cambiando por donde entra el aire y al mismo tiempo ir cambiando a qué velocidad hacemos eso. Entonces esta técnica, la respiración one, modifica los componentes de las respiraciones que vimos antes. Te sugiero que veas los videos anteriores antes de hacer este, aunque de todas maneras puedes aprender la respiración one, y si no has visto los videos anteriores, igualmente es posible, no hay problema. Entonces combinamos los efectos, perdón, los componentes de las respiraciones anteriores, que son el por donde entra el aire, tenemos las B, que indican boca, tenemos las N, que indican nariz, y así vamos combinando. Entonces tenemos BB, flecha arriba, flecha abajo, BB, esto indica inhalo por boca y exhalo por boca. Tenemos B, N, inhalo por boca, exhalo por nariz. Y así vamos siguiendo todas las secuencias, si hay una B, si hay una N, indica boca o nariz. Y tenemos este esquema como una onda, que significa que podemos respirar a velocidad media, si estamos en los puntos medios de la onda, que es respirar más o menos en 3 segundos, inhalar. Y 3 segundos en exhalar. Podemos también respirar a velocidad lenta, más o menos me tomo 5 segundos en inhalar, 5 segundos en exhalar. O puede ser a velocidad rápida, más o menos 1 segundo en inhalar, 1 segundo en exhalar. No es necesario que sean segundos cronológicos exactos, tú los cuentas en tu mente, 3 tiempos, 1 tiempo, 5 tiempos, para más o menos indicar una respiración lenta, una respiración a paso medio o una respiración rápida. Entonces tenemos ya dos componentes. ¿Por dónde entra el aire? Por bocas o narices. Tenemos aquí velocidad, lento, medio o rápido. Y tenemos también la profundidad, la profundidad de la respiración. Eso por defecto siempre, para todas las respiraciones, para todas estas técnicas, es respiración completa. Nos llenamos por completo y nos vaciamos por completo. Usamos toda la capacidad pulmonar. Y la última componente son las pausas. Podemos respirar haciendo pausas o respirar sin pausas, de manera continua. Para esta respiración, excepto en dos momentos que lo vamos a señalar, la respiración es sin pausas. Cada inhalación va inmediatamente seguida de su exhalación y cada exhalación va inmediatamente seguida de la inhalación, sin pausa. Y aquí están todas las componentes que se combinan de una manera específica que está mostrada aquí. Entonces aquí tenemos la respiración 1. Vamos a ir explicando. Entonces tenemos la primera respiración que es a paso medio, porque está en el punto medio de la onda, y es B, B, inhalo por boca, exhalo por boca, a paso medio. Acá tenemos una más abajo, que si está abajo significa que es lenta. Quiere decir, inhalo por B, inhalo por boca, exhalo por N, nariz, a paso lento. Volvemos al centro de la onda y tenemos una N y otra N. Es inhalo por nariz, exhalo por nariz, a paso medio. Inhalo por nariz, exhalo por boca, a paso, estamos arriba, a paso rápido. Volvemos acá y tenemos 3 veces. Inhalo por boca, exhalo por boca e inhalo de nuevo por boca. Y tenemos estos 3 puntos. Esa es la primera vez que hacemos una pausa. Antes no habíamos hecho ninguna pausa, todas las respiraciones están conectadas. Y acá hacemos una pausa. Entonces vamos a mostrar más o menos cómo queda desde aquí hasta la pausa. Inhalo y exhalo por boca, a paso medio. Sin pausa. Inhalo por boca, exhalo por nariz, a paso lento. A paso medio, nariz, nariz. Inhalo por nariz. A paso rápido, nariz, boca. Inhalo por nariz. y hacemos la pausa entre 3 y 5 segundos de pausa y vamos acá al punto bajo de la onda es decir, lento, nariz, boca como hicimos tres bocas, quedamos con los pulmones llenos de aire entonces toda esta secuencia va al revés exhalo, inhalo, exhalo, inhalo exhalo, inhalo, exhalo, inhalo por eso está flecha abajo primero y flecha arriba después sencillamente porque como respire tres veces boca, boca, boca quedé lleno de aire hago la pausa y ahora continúo entonces lo que viene es una exhalación porque estoy lleno de aire entonces exhalo por nariz e inhalo por boca lento estoy lleno de aire hice la pausa de 3, 5 segundos y vamos roto por nariz lento boca lento exhalo, inhalo, a paso medio nariz, nariz boca, nariz rápido y tres bocas pausa sin aire un poquito de aire y ya está eso ha sido la técnica respiración WAN lo vamos a hacer una vez más ahora desde el principio boca a boca paso medio botamos todo el aire primero y desde el vacío comenzamos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A suscribirte al canal y así apoyar MindKilling.cl y estar abierto a recibir la próxima información que viene en materia de desarrollo personal, técnicas de respiración y mucho más. Muchas gracias.